El pesado del macho a lo suyo, le doy igual a que estén muertos de hambre Y le echamos por aquí, escarola, hoja de morera, malva, zanahoria Nos adentramos en Outer, en cruzure, tortuga rusa, agronemis hofieldi Si, aquí hemos plantado unos pinos, nos han dado enraizados Pero ya veremos a ver, si engancha o no engancha Bueno, dejamos ahí la palancanita Recordaros, hoy llevamos escarola, un superalimento de supermercado Mirad como vienen las tortugas cuando los ven Luego tengo que ir sacando todo esto, que son ramas de lo que se van comiendo y va sobrando O sea que hoy, pues no me da tiempo, no voy a mentir Hoy no me da tiempo, es un día de esos que, como si fuese domingo, pues igual Bueno, pues le metemos aquí ahora esto He pesado el macho a lo suyo, le doy igual a que estén muertos de hambre Y le echamos por aquí, escarola, hoja de morera, malva, zanahoria Flores de rosa deshidratado, fijaros Que buena pinta, eh Me lo comería hasta yo Bueno, pues nada, aquí tenemos Vamos a dejarle esto para estas tres Fijaros que cantidad, son más o menos unos 100 gramos Diría yo Y ahora nos adentramos en este de aquí Que tenemos que tener, Ruzi, Ruzi Ruzi, toma Ruzi Ahí tienes, ahí sí Y A esta torturita que ya Las horas que se estaban haciendo Ahí está Acordaros que es muy importante la dieta Además que suplementarlas con calcio, multivitamínico, etc Lo más importante es la dieta Ruzi, baja de ahí Ruzi Ruzi Ruzi, está de aquí Dame, toma Ruzi pasa que está viendo desde ahí Está viendo aquellas Las festín que se están pegando, ¿no? Claro Y dice yo quiero estar ahí con ellas Pero no puede ser Vamos Ya vienen a papear Vienen a papear Esto podría ser el menú de un día Lechuga con lo mismo El de otro día Queremos cambiar las carolas Pues le ponemos Canónigos Rúcula Endivia Hojas de morera Hojas de hibiscus Flores de hibiscus Llantén Diente de león Cerraja Achicoria Col rizada Todo eso a una vez a la semana Cada cosa y cada día tenemos un menú Que queremos repetirle dos días seguidos Tres días seguidos Escarola Perfecto Pero la combinamos con algo Escarola con Canónigos Escarola con Rúcula Escarola con Pera Manzana Uva Sandía Melón Fresas Eso un día a la semana Otro dos días a la semana Verduras Con verduras Y uno con frutas Y el resto Solo Solo Verduras de hoja verde Por ejemplo aquí Hubieran sobrado Las zanahorias Entre ayer y hoy Ayer que le dimos Ante ayer le dimos tomate El tomate es una fruta Y ayer le dimos también Pera Que es otra fruta Así que hoy toca la verdura Nos venimos al recinto exterior De Un 80 Por 0,60 Aquí tenemos a las graecas Que también Nos están esperando Como La rana esa Que canta Está esperando el agua El agua de mayo Bueno Lo echamos todo por aquí Y Ahora vendrán ellas Fijaros Intentar Si son muchas tortugas Pues ponerlo así Un poquito más Alargado Para que ellas Se vayan sirviendo Siempre hay algunas paviladas Que se sube por encima Por aquí vienen todas Las tortugiquis Esta es la del enanismo Que está un poquito flojeta Vamos a dejarla ahí A ver si come Fijaros como vienen Así No